El senador Adriano Sánchez Roa expresó hoy que el ex ministro de obras públicas, Víctor Díaz Rúa, es el único responsable de que la República Dominicana haya sido condenada al pago de más de 200 millones de dólares a la empresa Kodaksa al negociar un contrato para su provecho personal. No ir ahogando con los detalles. De acuerdo al representante de Elías Piña en el Senado, el ex ministro de obras públicas, Víctor Díaz Rúa, negoció la concesión de los peajes con la empresa Kodaksa, donde prevalecieron sus intereses personales por encima de los del Estado. Negoció con Kodaksa, perjudicando al país, a lo fin entonces de salir rápido del proceso, para que como beneficio particular ese peaje pasara en su gestión a otra compañía. Es decir, los intereses personales del ex ministro Víctor Díaz Rúa pesaron más que los intereses que él tenía que poner arriba como ministro de obras públicas. Yo entiendo que ese dinero no debe devolverlo el país. Ese dinero, o que lo devuelva él, como dice la Constitución, que responda él, o que se entre otra vez a esa corte internacional. Entiende Sánchez Rúa que la justicia dominicana debe investigar y castigar este caso, ya que el país fue condenado por una corte internacional al pago de más de 200 millones de dólares a Kodaksa, cuando debió ser esta empresa la que devolviera lo recaudado en el manejo de los peajes de la región este, donde no invirtió un solo centavo. El ministro de obra pública apresuró de manera intencional el proceso y el país salió perdiendo alrededor de 110 millones de dólares aparte del dinero que debe devolver por los peajes. Yo entiendo que el ministerio público, entiendo que la justicia debe asumir este caso. El país no puede perder, solamente con lo que le va a devolver a Kodaksa, en vez de quitarle le va a devolver a Kodaksa, son 70 millones, más otra pérdida llega a 110, más el peaje, podemos estar hablando nosotros de que el país en este momento está perdiendo alrededor de 200 millones de dólares. El senador Adriano Sánchez Roa sostiene que el déficit fiscal, que tiene el país de más de 150 mil millones de pesos, se debe a casos como lo ocurrido con Kodaksa y otros supuestos malos manejos de Díaz Rúa en obras públicas. Yo creo que hay muchos casos en obras públicas que debían revisarse en esa gestión, y si se revisan de manera sensata y de manera correcta, yo creo que de ahí pueden salir muchos dineros para muchos problemas que tiene la nación dominicana. El senador Sánchez Roa pidió al presidente Danilo Medina investigar otras situaciones similares de pasados funcionarios. Mayra Ogando, Noticias, Telemicro. Y el dengue sigue incrementándose a un ritmo acelerado en el Distrito Nacional, provocando muertes de niños y afectando también a grandes cantidades de adultos. Nuestra compañera Cris Lady Durán le da seguimiento al tema. Solo en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral han muerto nueve niños e ingresados más de 900 personas este año. Se están ingresando entre 6 y 7 pacientes cada día, y lógicamente ustedes saben que estamos en una situación en la que hay un incremento real de los casos. Este centro infantil es junto al Arturo Grullán de Santiago los de referencia a nivel nacional, pero otros hospitales también están abarrotados con personas sospechosas de tener la enfermedad. Y ya hoy ingresaron 5 más, así que son 8, teníamos 3, de los 5 quedaron 3, entonces hoy tenemos 5 más, son 8. Fuera de récord, algunas madres se quejaron de las penalidades que pasan en los hospitales para que sus hijos sean atendidos, además de las incomodidades por la sobrepoblación de pacientes en los hospitales. La directora del Hospital Infantil Arturo Grullón en Santiago informó que en los primeros meses de este año se han reportado 439 casos de niños ingresados por dengue, dentro de los cuales se han registrado 3 muertos en La Vega, Constanza y en Esperanza. Asimismo Rosa Morelli informó que en la actualidad existen 17 infantes ingresados en el centro en condición estable. De esos 439 casos, 212 son de sexo femenino y masculino 227. Ha habido un incremento de los casos debido a que esta es una enfermedad viral endémica de la zona tropical. La mayor cantidad de pacientes ingresados en el Arturo Grullón de Santiago afectados por el dengue son provenientes de las provincias de Valverde, Puerto Plata, Montecristo y La Vega y de los municipios de Tamboril y Navarrete en Santiago. Supuestas irregularidades empañan las elecciones para elegir las nuevas autoridades de la Asociación Dominicana de Profesores, proceso que es interferido por el gobierno de acuerdo a la Comisión Nacional Electoral del torneo. Rosani Zapata se encuentra en un centro de votación del distrito con más detalles. Buenas tardes, adelante. Gracias, tal y como adelantan, por supuesto temor a la derrota es que surgen estas denuncias de la corriente magisterial que apoya al aspirante María Teresa Cabrera. Esto según delegados del proceso, quienes dicen que hasta sobres con dinero se distribuyen en los centros de votación, supuestamente en apoyo al candidato Eduardo Hidalgo. La directora del distrito acá que ha venido y ha intervenido haciendo que le cuenten las boletas, interviniendo en este proceso. Entiendo que eso se debe a la desesperación de algunos candidatos o candidatas que se sienten derrotados de antemano y quieren empañar el proceso con denuncias que son falsas. Y da vergüenza que nosotros como maestros estemos hablando tanta mentira para obtener voto. No he observado que se ha producido ninguna situación para hacer denuncias falsas. De inmediato la Comisión Nacional Electoral advierte al gobierno no interferir en el proceso de los maestros, quienes niegan que se registren anomalías en las elecciones en las que podrán sufragar más de 78 mil profesionales. Los técnicos de distritos escolares a los cuales no les corresponde participar del proceso porque no votan y no tienen derecho, están asumiendo una actitud de presión en los centros de votación que obviamente es una presión del gobierno. Yo dudo que funcionarios estén presionados. Lo que pasa es que también la gente cree que en estos procesos unos son ángeles y otros son diablitos con cacho. Y no es así. Ese proceso está caminando y está en marcha. En este momento invitamos a los cuatro restantes candidatos y candidatas que esperemos los resultados de las urnas y estamos muy confiados de que el magisterio sabrá hacer una correcta elección. Sin embargo, durante un recorrido realizado por este equipo de Noticias Telemicro por diferentes centros de votación se pudo comprobar la normalidad en las elecciones iniciadas a las 8 de la mañana hasta las 6 de esta tarde. Noticias Telemicro dará seguimiento a este torneo electoral hasta que se acuente el último voto. Quédese con nosotros. Regreso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias a Rosani Zapata. Ahora nos vamos con otra información. Tras reunirse el presidente Danilo Medina con los rectores de las diferentes universidades del país, la Universidad Autónoma de Santo Domingo anunció este miércoles que instruye a los profesores y estudiantes de esa casa de estudio para que contribuyan con el programa de alfabetización auspiciado por el gobierno. Sin embargo, Mateo Aquino Febrillet, rector de la UAS, dijo que la Universidad Estatal implementa dicho plan desde antes que el mandatario Medina anunciara al país el plan de alfabetización. Como resultado de la práctica de los estudiantes, la UAS ha alfabetizado más de 7.000 personas. Ayer se tocó el tema en el palacio, se esbozó el plan. Nosotros trabajaremos desde la UAS conectado con ese plan. La información la ofreció Aquino Febrillet al anunciar este miércoles la inauguración el próximo lunes 15 de los 33º Juegos Deportivos Tony Barreiro, con la participación de unos 1.600 atletas en 22 disciplinas deportivas. Al alcalde de Bella Altagracia, José Miguel Méndez. Asunto. Falta de semáforos. Apreciado alcalde, en las principales intersecciones de ese municipio, se puede notar la falta de semáforos y los que hay están fuera de servicio, ya que se encuentran en total abandono desde hace varios años. Debido a esta situación, son frecuentes los grandes taponamientos que se producen en las principales intersecciones del municipio, provocando desesperación en los conductores. Los municipios de Bella Altagracia aseguran que los accidentes de tránsito están a la orden del día debido a la falta de semáforos en las principales vías del municipio y que muchos transeúntes han sido atropellados. Señor alcalde, los conductores y residentes de Bella Altagracia, al igual que nosotros, esperamos que la falta de semáforos sea corregida cuanto antes. Atentamente, Noticias Telemicro. Si usted tiene algún problema en su barrio, llámenos a Telemicro al 8096868059, al 8096890555, extensión 6006 y 6016, o escríbanos a prensatelemicro arroba gmail punto com. También nos puede seguir a través de las redes sociales YouTube, Twitter y Facebook. Y sigue la controversia tras la muerte del presunto líder del cartel de los Zetas en México. Nuestra compañera Anabel de la Rosa nos tiene más detalles de esta y otras informaciones internacionales. Buenas tardes, Anabel. Muy buenas tardes, gracias. La Marina Mexicana ha informado que con la muerte de El Lasca, termina una generación de narcos mexicanos, mientras se agudiza la crisis interna de los Zetas. Las autoridades mexicanas informaron que el cadáver del segundo hombre más buscado de ese país, después del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, Heriberto Lascano, alias El Lasca, cabeza del cártel de los Zetas, continúa en un lugar desconocido, luego que fuera robado de una funeraria por un grupo de hombres armados. La secretaria de Marina comunicó que hay indicios, tales como huellas dactilares y un análisis de las fotografías del cuerpo abatido antes del robo, dadas a conocer ayer, que les permiten asegurar la identidad del capo. Seguimos con violencia y es que un joven de 23 años fue acribillado con más de 200 disparos, la mayoría en la cabeza, en un presunto caso de ajuste de cuentas entre bandas delictivas, en la ciudad venezolana de Barcelona. Según datos oficiales, Venezuela registró una tasa de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2011, equivalente a unos 14.092 asesinatos, ubicando al país como el más violento de América del Sur. Corea del Norte amenazó a Estados Unidos, Corea del Sur y sus aliados, asegurando que poseen misiles capaces de alcanzar el territorio norteamericano si su seguridad estuviese en peligro. Pio Yang también presentó el nuevo lema, aniquila a los imperialistas de Estados Unidos, enemigo jurado del pueblo coreano, y prometió políticas orientadas a seguir esa línea. Y el republicano Mick Romney ha logrado nivelar la contienda electoral en Estados Unidos, después de haberle dado una barrida en el primer debate por televisión al presidente Barack Obama, según las más recientes encuestas. Romney ha avanzado en la recta final de la campaña, lo que le ha permitido acercarse a Obama en varios de los estados más importantes, como Florida, Ohio, Virginia y Michigan. En la Florida, los dos últimos sondeos le colocan ligeramente al frente. El próximo encuentro televisivo será mañana en Kentucky, entre los candidatos vicepresidenciales, el demócrata Joseph Biden y el republicano Paul Ryan, mientras que Obama y Mick Romney se verán las caras el próximo 16 y el 22 a solo dos semanas de las votaciones. Es toda la información internacional que tengo por el día de hoy. Regreso con ustedes al Centro de Noticias. Muchísimas gracias, Anabel de la Rosa, por esas interesantes informaciones del mundo internacional. Y bien, ahora nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos, el director de INAPA califica de criminal el mal uso del agua potable. Conozca los detalles tras la pausa.